Menuda sorpresa se llevaba esta semana un vecino del municipio de Hermigua. Al observar esta cabra con detenimiento, Isaac Santos se daba cuenta de que el animal contaba con un pene, dos testículos y susubres en la misma bolsa. El vecino avisaba al Ceprona que se desplazaba hasta la zona donde estaba el animal y corroboraba el hecho. Se trata de un ejemplar hermafrodita. Ahora Isaac espera que algún veterinario se interese por el sorprendente descubrimiento e investigue el extraño suceso.